Vamos a ver que nos tiene a Nismen, de adelante. Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en la Oficina Regional de la Defensa Civil, acompañado del director de dicha entidad, Juan Pablo Inoa. Juan Pablo, buen día. Estamos en vivo, Canal 10, Telenor. Juan Pablo, ¿cuál es la trayectoria del fenómeno atmosférico Gonzalo, el cual ha tomado fuerza en las últimas horas? Así es. Esta trayectoria le estamos dando seguimiento de hace varios días, o depresión tropical ya dentro de varios días, pues puede ser que se convierta en un huracán. Este fenómeno Gonzalo, como se denomina ya por su nombre, se le está dando seguimiento. Esto indica que vamos a tener precipitaciones ya para el domingo y lunes, en la parte noroeste de la española, de la República Dominicana, está pasando por una amplia sequía, y esto puede ser favorable, las precipitaciones en el país. Este fenómeno está muy organizado, se ha ido fortaleciendo, se le está dando seguimiento de acuerdo al satélite. Esto indica que en el día de ayer ya tenía máximo sostenido de 60 kilómetros por hora, y ya en 9 horas, tiene 100 kilómetros por hora en el día de hoy, de acuerdo al último boletín de las 5 de la mañana. Entonces, esto le recomendamos a varias personas que se encuentran viviendo en zonas vulnerables, que se encuentren en este lugar, pues, mantenerse informados de la defensa civil y otras instituciones de socorro. ¿Qué representa, qué tanto peligro representa para la República Dominicana este fenómeno? Este fenómeno no es un fenómeno de cierta categoría, porque hemos observado su trayectoria ascendente, pero tiene un campo nuboso bastante amplio, lo que puede traer muchas precipitaciones significativas a la República Dominicana. Por eso le recomendamos a las personas que viven a orillas de arroyos, ríos y cañadas, mantenerse informados ante cualquier deslizamiento de tierra, y de igual manera, mantenerse informados ya para lunes y domingo, que vamos a tener ya el fenómeno pasando por la parte noroeste del país. Bien, ahí lograron escuchar a ustedes las declaraciones de Juan Pablo y Noah, él mismo nos hablaba de la trayectoria de este fenómeno atmosférico Gonzalo. Una temporada ciclónica normal tiene un promedio de 12 tormentas registradas, con el nombre que elija su predecesor. De estas, seis se convierten en huracanes, incluso tres de categoría mayor, es decir, de una dimensión 3, 4 o 5, según la escala de Sufferty-Synxon. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la actual temporada ciclónica tendrá de 13 a 14 tormentas, con vientos de 65 kilómetros por horas, de las cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracán con vientos de 119 kilómetros por hora. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.